Hola, buen día, bienvenidos a este video donde estamos culminando, estamos en los últimos ya pasos para terminar en nuestra plataforma de ropa. Ya vamos muy avanzados, ya nada más estamos en la parte final del joder. Entonces pues vamos a continuar. En el día anterior pues nos quedamos en esta parte. Y pues en este video pues vamos a seguir, ¿no? Entonces aquí creamos abajo de las redes sociales, vamos a colocar un h4 en donde vamos a poner una clase. Y esta clase va a tener un marido de optimidades. Y vamos a ponerle aquí. Después vamos a colocar abajo. Y vamos a poner un 4, 5 span. Y vamos a poner un 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 vamos a meter el class para que sea más ligerito el texto el class text action el color el 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 Gracias. Gracias. Y aquí podemos ponerle, no sé si quieran ponerle un picado así. Ahora sí va a ser libre de expresión. Gracias. 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 Ahí está. Un corzón. Y vamos a generar otro 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 corzón. y acá y aquí 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 y ¡Suscríbete! 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 Y después, aquí vamos a hacer algo interesante, vamos a utilizar una página que se llama Fixum, esta página nos da imágenes en forma de galería aleatoriamente, ¿sale? Entonces vamos a utilizarla, simplemente en su navegador le ponen Fixum, foto, y aquí pueden decir marcadores de posición elegantes y fáciles de usar, ¿no? Es como un Lorex, es como un Lorex, es como un Lorex, que era texto, pero aquí es un Lorex, y aquí igual lo pueden guardar si quieren, y aquí van a poder ver fotografías, simplemente agregue el tamaño de la imagen deseado, anti-alto, después de nuestra URL y obtenga una imagen aleatoria, para obtener una imagen cuadrada, simplemente agregue el tamaño. Y aquí una imagen específica, obtengo una imagen específica, agregándola, ID, imagen al inicio de la URL, pueden encontrar una lista de todas las imágenes aquí, y si le damos Sí. Así tenemos muchas imágenes, por ejemplo, algunos días, o más que hay otras aleatorias, entonces esta me gusta mucho, puedo decir, tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que ver... Gracias. 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 y la llave que cierra entonces la abrimos y pegamos este y aquí le ponemos 26 y acá vamos a abrir una llave entonces vamos a hacer el siguiente vamos a abrir este y vamos a ponerle el número por ejemplo N y vamos a ver lo que sucede vamos a ponerle no sé si me lo abro más ahí está entonces repito la misma es una manera de hacerlo y aquí también lo puedo poner acá por ejemplo as text así no sé si no chiquito pero yo creo que está bien aquí voy a poner una Y bueno, una vez que tenemos esta parte, vamos a bajar a salirnos de todo, y vamos a colocar aquí otro B, y en el plano de la clase, esto va a tener PX de 4, PY de 8, DQ de 2, una clase de texto, de texto, de texto, de texto para que cubra toda la hoja, y de texto. Y bueno, vamos a meter un... y de texto, 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 ah guardarlo afuera de este icon, vamos a meter un scroll y vamos a colocar aquí doble llave y plaza luego punto 7 julio, para que pueda dar desde el año del sectorial aquí va, la rica listo voy a ver si no me confundí en algo aquí lo que estamos haciendo desde acá arribita aquí nos quedamos de explicar, estamos colocando acá otro espacio donde hay otra columna, que tenemos columna de 12 y aquí hay diferentes apartados aquí utilicé varios tipos que podemos solicitar, que contáctanos y después acá abacito tenemos un call que igual, de la misma manera call para que se quede tanto ocupar de la pantalla de las cuadrículas para contactarnos y aquí hay diferentes iconos para tener un teléfono y aquí tenemos un teléfono luego aquí tenemos otro icono que igual es como un mapita para marcar como la habitación y finalmente tenemos aquí como un reloj como un pas para la hora entonces aquí si se dan cuenta aquí hay un teléfono aquí hay una dirección y aquí hay un horario en este caso yo aquí puse de lunes a viernes y con un verde base a la siguiente línea y el sábado también después aquí esta sección es importante porque esto no lo habíamos como tal visto de esta parte y bueno, aquí tenemos un call igual otro espacio, otras cuadrículas tenemos un tipo de título en este caso es galería tenemos una fila y tenemos un call en este caso es una columna de 4 tenemos un licor que es de N a 6 y aquí la M pues es la pues es la es la que es, ¿no? entonces aquí este pusimos un licor de flex es la forma en la que se va a comportar el flex y aquí está 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 le ponen este apartado, vale porque así debe de quedar y así ya monta todas las imágenes diferentes de la galería también hay otro tipo aquí vamos a aprovechar aquí hay otro que se llama Lensi S-R-S y esto por ejemplo aquí pueden meter la misma de acá y también está cambiando para que sea diferente este es el que también viene el que se trata y la misma y y el que y esto pues va a estar alterando entre estas unidades que hay por ejemplo así que sucede en esta parte aquí lo que está pasando aquí en esta partecita es que con el before con este before estamos diciendo que para crear seis columnas donde en este es el índice del bucle el afei que es la clave única es para que los alinea a sus hijos de la galería y esta parte es una propiedad que utiliza dinámicas y esta expresión que les coloque aquí lo que hace es generar un número basado en el índice n esto que hace pues asegura que cada imagen tiene una URL única y diferente esto por ejemplo cambia el contenido de la imagen pues cada vez que se lo alteramos y bien aquí también entonces este así luego acá abajito pues estamos ocupando otro apartado donde tenemos unas clases de TX en horizontal 4 en el vertical 8 con esta clase personalizada que el texto se centrado que todo el contenido de la base que los colores de negro aquí pone este icono del copyright que existe que está aquí al inicio y todo esto es para que aparezca el año esta partecita de aquí o sea, si por ejemplo estuviéramos en el año 2015 pues les va a aparecer este pues 2015 dependiendo del año en el que nos encontremos va a ir apareciendo ¿vale?